Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Ochoa, soy gerente de desarrollo de productos para la unidad de soluciones a negocios personales en Alestra. Estamos aquí en Mundo Contact a unos pocos minutos de empezar la conferencia de Cloud Computing, transformando la forma de hacer negocios. Aquí estamos en el salón de exposiciones. Si están aquí en Mundo Contact, aquí los esperamos. Y si no, por favor síganos en vivo a través de la transmisión simultánea en la página web de Mundo Contact.